¿Qué es el pueblo de Manuelito? Que haya libertad de expresión donde puedan decir los medios la verdad, donde se diga a la gente lo que están pasando, nuestros familiares, nuestros hermanos. Por eso les pido a ustedes, yo como familiar, que se unan, que esta marcha sea pacífica, que alcemos nuestra voz de protesta para que ellos puedan salir y que no se violenten más sus derechos. Nuestros compañeros fueron brutalmente agredidos, pero sin embargo, eso no nos atemoriza. Esas medidas represivas a nosotros nos hacen más fuertes para poder seguir cada día en la lucha. No vamos a permitir que se alce un centavo a los pasajes, no vamos a permitir que se pisotee la dignidad de los estudiantes y mucho menos la dignidad, la integridad física. ¡Soy los estudiantes, no delincuentes! ¡Soy los estudiantes, no delincuentes! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Por-en la idea! ¡Por-en la pages! ¡Por-en la vida! ¡Por-en la idea! ¡Por-en la idea! ¡Vamos muchachos! ¡Soy los estudiantes, no delincuentes, no delincuentes, no delincuentes, no delincuentes, no delincuentes! ¡Fos Twelve! ¡Soy los estudiantes, no delincuentes! ¡Extran Jerusalén! ¡ будет-en la idea! ¡Miero que todo el incuentes! ¡Eh-ports! La corte al negarnos de la acción de habeas corpus nos está indicando que la detención de los jóvenes es ilegal. Todo el mundo sabe, toda la opinión pública sabe que la detención de estos estudiantes es ilegal. La corte provincial acaba de decir que tienen que ser detenidos. Ahora lo que yo pido, igual a la Cruz Roja, igual como yo pedí que comparezcan a celos de reconocimiento médicos, yo le pido a la Cruz Roja que haga las cuestiones necesarias para que le saquen a un hospital al señor Luis Fuertes. Él tiene gangrenado el labio superior, tiene unas infecciones gravísimas, el señor está muy enfermo, que por lo menos se le permita a este estudiante Luis Fuertes que vaya a un hospital. Fuerza, luchachos. Fuerza. Ja, 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 Ja. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Tranquilo, mi amor. ¿Por qué me empujas? Tranquilo, mi amor, tranquilo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me empujas? Ciudad Altamil, ¿por qué me empujas? No, mi amor, no, no, así, no, así. Ya se fueron, ya. ¿Tú quedas bravo? Ya, 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 mi hijo, ya. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Fuertes mentiros, tareas levantinos! ¡No, no, no, no! Son contundentes las lesiones de los muchachos. Inclusive se sacaron hasta la ropa frente a los jueces. Ellos palparon las lesiones. ¡Feliz ladrones! Pero ello no fue suficiente, compañeros. Nosotros estábamos seguros que los jueces iban a actuar en conciencia, en derecho. Pero no lo hicieron. Simplemente se limitaron a decirnos que la jueza inferior no había violado la ley. Simplemente que estaban bien detenidos los jóvenes. Por lo tanto, se niega el aviascorto. Padres de familia, los estudiantes nos sentimos indignados y nos comprometemos a entrar en solidaridad con todos los padres de familia. Sentimos, sentimos con dolor que se pisoteen la dignidad de nuestros estudiantes. Vamos a entrar en solidaridad y vamos a trabajar por tratar de concentrar la mayor gente posible para el día lunes en la próxima audiencia a las siete y media. Vamos a llamar a la unidad estudiantil porque nuestros hijos no son delincuentes, no son terroristas, son unos jóvenes que luchan por el bienestar, por su porvenir, por la sociedad. Y quieren un cambio, un cambio bueno en sus vidas. Pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Todos los estudiantes de todos los colegios de Quito nos vamos a reunir, vamos a tener asambleas para tomar medidas. Porque no vamos a permitir que ningún gobierno corrupto ni antipopular quiera pisotear nuestra dignidad y quiera pisotear nuestros derechos. La gente dice aquí, le advertimos al gobierno que si nuestros estudiantes no están libres, para el gobierno no habrá paz. ¡Gracias! ¡Gracias!